¡Hola Marito! ¡Arriba Virgen! ¡Marito arriba! ¡A ver! ¡De un lado al otro lado que se ve a Marito esta noche! ¡Arriba Marito! ¡Lo que andamos con fuerza Virgen! ¡Dice! ¡Qué cosa Santiago! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Es el tuyo arriba, a ver coja! ¡Vamos! 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 ¡Arriba la mano! ¡El que vimos son peritos! ¡Arriba la mano! ¡El que vimos son peritos! ¡Sortemos la mano arriba! ¡Sortemos la mano arriba! ¡El grito de un solverdo! ¡Termina, venida, 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 tenorle! ¡Nicora, Pusquini, Bonitas! ¡Cortina, Pusquini, Bonitas, venida, venida! ¡Pero, venciosa! ¡Venida! ¡Venida, Pusquini, Bonitas, venida, 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 y la fecha salió y la fecha salió un bendito de los vecinos un bendito de los vecinos un bendito Ricardo y la fecha salió un bendito de los vecinos un bendito de los vecinos un bendito de los vecinos ¿Cómo dices? ¿Cómo? ¡Dipadín! ¿Dónde dice nadie? A ver, ¿cómo? ¡Vamos! Hoy me quiero ver malos de amor racholita de cabrillo ¡Racholita de cabrillo! ¡Racholita de cabrillo! ¡Ey! ¡Vamos! ¿Cómo dices? ¿Cómo suena, cómo suena, cómo suena, cómo suena Ricardo? ¡Fíjale, fíjale! 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 ¡Para la izquierda! ¡Sí, de la derecha! ¡Muchas gracias a ti! ¡Gracias por la invitación! ¡Se va! ¡Se va!